Es bien importante que los políticos sean pedagogos de la política, porque si no lo otro se convierte que el político es alguien que asalta los votos, da rancha, no, no es... Ingeniero Tapia, pero bajo ese halo de pedagogía, la congresista Sumire que habla de la pobreza, ya me encuentro por cuatro también, pues en la cátedra, ¿no? No, no se entiende lo que me dicen. La congresista Sumire, ¿usted la conoce? Claro, que es una congresista del Cusco, del Partido Nacionalista. Ella es que habla de pobreza y su partido nacionalista que siempre habla, pues, de que los pobres del Perú, ¿no es cierto? Y anda en cuatro por cuatro y el señor Humala usa su reloj que no sé cuántos mil les cuesta.